¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy César y la verdad estoy muy contento que estés por acá, pues de nueva cuenta disfrutando estos videoaxos en cuarentena, oigan amigos, yo ya cometí la estupidez, miren, estoy pelón, me siento muy cómodo con ello, pero realicé una encuesta en Instagram y resulta que pues ganó el César con cabello, entonces, pues nada, no queda más que esperar. Amigos, y si no me sigues en redes sociales, pues ¿qué esperas? Participan muchas dinámicas, vamos a estar mucho en comunicación a través de todas ellas, estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Twitter, en Facebook, en todos lados me encuentras, así que, pues no sé, me gustaría mucho verlos por allá, vamos a estar haciendo muchas reacciones, no solo de Costa Rica, viene alguna reacción de Perú, alguna reacción de República Dominicana, de Nicaragua, no sé, muchas cosas, viene también algún podcast que planeo para ustedes, poco a poco vamos generando más contenido, bienvenidos, de verdad, sean cada uno de ustedes. Vamos a reaccionar en esta ocasión a un video muy bueno, bueno, creo que está muy bueno, no lo he visto, por eso vamos a reaccionar, pero creo que es muy interesante porque es de frases típicas de Costa Rica, yo voy a reaccionar a ver qué tal y voy a intentar dar un similar a su frase, ¿no? Voy a intentar decir la misma frase en mexicano, cuál es como que la frase equivalente a la que nosotros como mexicanos decimos, ¿no? Así que amigos, quédense a este videaxo que se viene con todo. Pero antes de iniciar, quiero que me digan aquí en los comentarios qué tontería han hecho ustedes en la cuarentena, yo me peloné, ¿ustedes qué tal también? ¿Se hicieron algún corte, algún, algo muy loco, algún tinto, no sé? ¿Qué han hecho de provecho o locura? El cabello crece, amigos, entonces, todo bien, todo bien, todo bien. Ok, empezamos, amigos. Vamos a ver. Empezamos. La palabra es... ¡Qué chiva! ¡Qué chiva! A ver, espérame, 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 pausa, vamos a ponerle pausa, ¿qué me imagino yo qué significa? ¿Qué chiva? ¿Qué chiva? Puta madre, qué difícil es esto. ¿Qué chiva? Pues, qué chido, ¿no? Me imagino algo, como nosotros decimos acá, es, qué chido, qué chingón, a ver. Básicamente, como, qué genial, o algo así, ejemplo. ¡Kiria, qué chiva su sombrero! Ah, qué genial. Pues sí, ¿no? Creo que me lo saqué bien. La mía es apretarse. Bien fácil. Apretarse. 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 Ahora vamos a ponerle pausa por acá. Pienso apretarse, pues, acá lo usamos. A ver, ojo, entre paréntesis tengo que añadir que yo pertenezco al norte de México, que también acá, al ser un país, pues, grande, este, hay distintas formas de comunicarnos, ¿no? Acá en el norte nos comunicamos de una, en el centro y en el sur del país nos comunicamos de otra. Entonces, estoy hablando como chihuahuense, ¿no? Al norte del país. Apretarse acá lo usamos de que alguien, cuando alguien se aprieta es que no quiere, o sea, no quiere nada. O sea, como eres apretado, ¿no? Como la canción de Rica y apretadita. Rica y apretadita. Bueno, no sé si tenga que ver, pero se me vino a la mente. Apretarse es eso, o sea, algo así como que, oye, pues, préstame 50 pesos o te aprietas, ¿no? Casi no se usa, pero se entiende, ¿no? Creo, digo, a ver, qué difícil. La mía es apretarse, porque es bien fácil. Bueno, entonces, apretarse quiere decir darse un beso o apretarse, digamos, ejemplo. Daniela, veo que Juan y María se apretaron en la fiesta de Ana. ¡Qué loco! Tres segundos, pero yo no entendí. Darse un beso. Sí, claro, no, pero qué loco. Ok, ¿a qué sigue? La palabra es chunche. ¡Chunche! Chunche, ¿no? O sea, eso no, de plano no existe en México. Chunche, nunca lo he escuchado en mi vida, chunche. O sea, no tengo idea real. Chunche. Bueno, no sé si sea igual, ¿eh? Chuncho, algo chuncho es algo como gordo, algo grande. ¿Qué es? Ejemplo, hay una bola tirada en el suelo. Yo le digo, Kiria, besé chunche, refiriéndome a la bola. Nunca lo he escuchado en mi vida, ¿eh? Mi palabra es qué ha huevado. Qué ha huevado. Qué ha huevado. Bueno, pues nosotros lo utilizamos algo así como que... Y luego, ¿te ahuevas? O sea, es blanco, no es negro. ¿Por qué te ahuevas? ¿Sabes cómo? Más o menos así. No sé si es lo mismo. Pues, qué ha huevado quiere decir como qué triste o qué sin gracia. O sea, nada que veré. Daniela, vieras que me gané un 20 en el examen. Qué ha huevado. Entonces Daniela me va a decir, ay, qué ha huevado, Kiria, o algo así. Qué ha huevado. Órale, qué loco. La palabra es hacer una vaca. Hacer una vaca, pausa, pausa. Hacer una vaca aquí en México pudiera ser una vaquita. Hay que hacer una vaquita para comprar esto, ¿no? Hacer como que todos ponen dinero para hacer un ahorro. Y eso le llamamos hacer una vaquita para comprar algo en específico. Una vaca quiere decir rejuntar plata. Ejemplo, estoy con Kiria y queremos ir al supermercado. Por fin, amigos, por fin. Hagamos una vaca para comprar un pastel. No manches. Bien. Entonces, dura como 4 segundos y es como al límite. Bien contenta la de cachichar. El chante. Chante. Ah, tiempo, tiempo. El chante, he visto sus comentarios, amigos, que por cierto, sí los leo todos. Neta, qué chingón. Gracias por comentar. Aquí abajo de los videos, todos sus comentarios los veo. No todos los respondo, la verdad, pero sí los veo. Y luego también veo muchos sus comentarios en Instagram, en redes sociales, en general, que me están siguiendo. Qué chido. Pero el chante, según me acuerdo en sus comentarios, creo, es que no sé. ¿Cómo le dicen ustedes a los sombreros? ¿No era así? No, 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 ya estoy mal. El chante es la casa, por ejemplo. Pero yo le digo, Dani, vamos a dormir a mi chante. No, amigos, pues ni idea, chante nunca lo he escuchado. A ver la palabra que sigue. Estoy de goma. Ya. Estoy de goma. Estoy de goma. Algo así como, es que no sé si suerte. Tiene que ver con, estoy como de buena suerte o de mala suerte. Estoy de goma. Vamos a decir que de, de, de buena suerte. Estoy de buena suerte, estoy de goma, ¿no? Estar de goma es estar de resaca. Ah, de resaca. Kiria, ayer fui a un bar. Estoy de goma. Estoy de goma, ¿ok? Y hoy estoy de goma. Mi palabra es bañazo. Ah, bañazo, a ver, kinkis. Tiempo. Bañazo. Bañazo. Es que no, qué loco. En serio, nunca pensé, amigos, que fueran palabras de verdad tan distintas. O sea, en serio, bañazo, pues aquí en México, ¿no? No tengo idea. Uno, dos, tres. Bañazo es como, qué tonto, o qué sin gracia, o la cagó. Qué bañazo aquí, pues qué pendejo, ¿no? Acá para nosotros qué bañazo es qué pendejo. Creo yo, ese es como el equivalente. Algo así, por ejemplo, que yo le diga, Daniela, ¿vieres que me caí en el colegio? O, por cierto, que yo alguna vez me caí en el colegio y fui un bañazo, o sea, se los puedo asegurar, muy cabrón. Fui en secundaria y, pues, qué vergüenza, ¿no? Así, en media explanada, o sea, a media explanada, pum, aterricé y, obviamente, todo el mundo se ríe de mí. Ojalá y nadie lo recuerde, espero. Hace muchos años de eso, pero. Qué bañazo. Es como hacer el bañazo. Como hacer el bañazo, ¿no? En un paso, caerse en la secundaria. Mi palabra es mejenga. Mejenga, no tengo idea, amigos, la verdad, y no tengo ni idea tampoco qué pueda significarse. Mejenga, o sea, no, 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 o sea, es, no tengo idea, amigos. A ver. Hace referencia a un partido de fútbol informal entre amigos. Ejemplo, Kiria, vamos a la plaza a jugar una mejenga. Acá es una cascarita. Vamos a echar una cascarita, güey. No. Eso fue, por ejemplo, que bañazo, ¿no? A ver, tiempo, no le puedo decir yo, no le estoy diciendo bañazo a ella o bañaza. ¿Aplica bañaza? No sé. Y también, bañaza o bañazo es muy fuerte, o sea, como para decirlo, es como muy pendejo. Alguien, estás bien pendejo, o sea, es algo fuertecito, ¿no? Bañazo es algo fuerte o es como decir, ah, estás muy tonto, así como liked. O sea, no le estoy diciendo a ella, o sea, ojo, tampoco. Saludos a ella, a ambas del video, este, qué chido está. Aquí les estoy dejando abajo en la descripción el canal y el video para que se suscidió y todo. Mi palabra es rajar. 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 Ah, aquí pues no me sé rajar, güey. Yo no me rajo, ¿no? Ni de pedo me rajo, o sea, yo soy bien valiente y yo no me rajo a nada. Quiere decir como presumir algo, como que yo le diga. No, bueno. Daniela Vieras, que me gusta mucho mi blusa, la blusa nueva que me compré, y yo entonces le empiece a rajar mi blusa. Ok, ok. Bretear, a ver, tiempo. Bretear. Bretear hace referencia a trabajar. Ejemplo. Kiria, mañana tengo que ir a bretear. Ya. Vamos al brete, es vamos a trabajar, ¿no? Acá es, vamos a ponerle al camello. Son frases muy corrientes las mías. No sé qué eran, no corrientes, simplemente del barrio, ¿no? Pero sí, vamos a ponerle al camello, vamos a chambear, vamos a jalar, también es vamos a trabajar. Básicamente. Al chico. Al chile es sencillo. Al chile. Acá para nosotros, bueno, para nosotros, no sé si signifique lo mismo allá. Al chile para nosotros es algo así como, no, güey, al chile estaba cerrada la tienda, o sea, no compré nada porque al chile estaba cerrada. Hacer referencia como, en serio, ejemplo. Kiria me dice, no tal cual se usa acá, ¿no? No, 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 como que no empata mucho. Amigos, esto fue todo por el video de hoy, la verdad, espero que lo hayas disfrutado. Te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Ahí nos vemos en las redes sociales. ¿El próximo video de qué es? No sé, no tengo idea de qué país, no sé, tampoco tengo idea. Pero tú me puedes ayudar ahí en Instagram o en Twitter, donde tú quieras. Coméntame, oye, de Perú, de Nicaragua, de tal, 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 tal. ¿A qué podemos reaccionar? Amigos, yo soy César, dale like si te gustó este video, suscríbete, es totalmente gratis, también comenta tu parte favorita, que estés muy bien. Sebastián, a Sebas Designer 2020. ¿Quién más, quién más, quién más? Amigos, quiero agradecer de verdad a todos ustedes, a David Films, a todos, neta, a Axel Arias, a mucha gente que me está escribiendo en Instagram, en Twitter, en TikTok. Neta, gracias, gracias por seguirme, que estén muy bien, les mando un abrazo.